Tocando Ángel, sí, se la tocaba el pibe Sabiola. Ya están jugando en la plata, Gimnasia y River. Diego Placente, ya arrancó en la plata. Por aquí aparece Pablito Aymar, está subiendo Zapata. Llegaba el topo, pegaba en Víctor. En todo, ¿no? Las caídas van a ser más espectaculares, seguro, ¿no? Arriendo. Alonso, Alonso, sigue el uruguayo Diego. ¡Oh! ¡El tinta a ganar al córner! Pero qué polenta, qué potencia tiene el uruguayo. Tiro de esquina para Gimnasia. Se lo llevó Diego Alonso, que ha hecho 17 goles en la temporada. Se lo llevó a Trota hasta el fondo. Metió el zurdazo al arco porque no tenía compañía. Recién entraba Saba en el momento en que Alonso pateaba. Alonso y Saba hicieron el 65% de los goles de este equipo platense. Mesera para ejecutar en el área, lo estoy viendo. Ya ubicado a Cufré, también Alonso. Hay que tener, pero mucha atención, pero mucha atención con el colgado Saba. Para entrarle Mesera. Me gusta Saba en este tiro de esquina. No descarta a Cufré, que va por el segundo palo. Tiene buenos cabezadores Gimnasia. Vamos Meserita, vamos. Aquí va Mesera. Fácil para el títico Bonano. Ya sacó Bonano, tratando de ubicar a Ar. Va a pasar. Sabió la bala área, también Ángel. Sigue Pablito Aymar. ¿Qué cobró Pensota? Penal. Saque de arco. ¿Saque de arco? Sí. Y esto le empezó que había cobrado un penal. Se quedó dolorido el jugador de gimnasia en el suelo. Sí. Está pidiendo ayuda a Aymar. Sí. Algo tiene que haber pasado con el jugador de gimnasia. Es el negro Gómez. Sí, sí. Allí va Aymar. Esto es un penalazo. Lo barre. Le cruza el cuerpo. Llega primero la pelota. Ahí es penal. Ahí es penal. Por favor. Por eso el primer reclamo fuerte de Gallego. Pero digamos barre. Pelota y jugador. Aparece Zapata. La baja Ángel. Juega de primera Pablito para Sabioli. Va River. Aquí va Sabiola. Espera Ángel. Sigue Sabiola. Pasó Sabiola y me gusta. Sigue Sabiola y es gol de Aymar. Es gol de Aymar. ¡Aymar! La tiene Ángel Hernández. ¿Qué cobró Pensota? Tocando Sabiola. Aymar. Aymar de nuevo. Ya está ubicado el conejito en el área. La viene moviendo para Berizzo. Viene para Pablito. El gol de Ángel. ¡Cómo me gusta! ¡Qué gol! ¡No! Ángel de nuevo y está solo. Venga Sabiola. Sabiola. ¡Gol! ¡No! Aparece el Toto. Juega para Sabiola. Sigue Sabiola. Si pasa hasta el tercero y lo canto. Sabiola. Gol. Sabiola. ¡No se dominando! Es una máquina el equipo del toro. Ha accionado el número 5, Marcelo Gómez, por quien los directivos pagaron 50.000 dólares. Le voy a decir exactamente. Estuvo 15 minutos. Sí. Cada minuto del negro Gómez costó 3.333 dólares. Bueno, algo que salió del bolsillo del presidente y de algunos amigos de gimnasia. Está con el número 15, Darío Cavallo, para reemplazarlo. Va el Yagi, tocó bien gimnasia cambiando. Va a llegar Trota. Falta del Trota y te van a molestar, Robertito. Sí, sí. Llegaste de tiempo. El primer amolestado en River, Roberto Trota. Una chance que tiene gimnasia, que tiene que recuperarse. Peor no pudo haber empezado el equipo de Gregorio Pérez. Está dolorido, caído en el suelo, el jugador de gimnasia. Le va a pegar la... Se golpeó cuando cayó, feo, ¿no? El Yagi Fernández. Otra vez. Bien amonestado Trota. La viene cambiando para Placente. Bien abierto. Llegó tarde, Kufre. Y lo tocó. El Yagi, el Yagi. Pasó el Yagi. Sigue el Yagi. Está Lombardi. En centro del Yagi Fernández. El tiro de esquina. Claro. Bueno, con 10 River. Mesera y otra vez el tiro de esquina. Venía cabezando en el primer palo de Coco San Esteban. Allí va Bonano. Bonano que la viene sacando de esa manera. La tiene sabio. La la pone de primera larga. No lo vio Aymar. Alonso la recuperó. Cavallo. Va para Mesera. Será de Bonano. Mesera. Llegada Kufre. Sacollipe. Se ha salvado River milagrosamente. Vitamina. Y si te gimnasia. El topo sanguinete. Entrale. Cavalito. Cavallo. Cavallo. Pega el Yepes. Con un taco. Resolvió bien Trota. Al partido. El volante de River. El topo sanguinete buscando a Saba. Saba que la bajaba. Como venía. Pegaba el uruguayo Alonso. De cerca estuvo gimnasia. O me parece. Vemos el saque lateral. El cabezazo hacia el medio. Y la empalma de volea. Diego Alonso. Muy cerquita. Tiene la pelota gimnasia ahora. Sale jugando Sanguinetti. La bajó Placente. Se esfuerza para ganar. Y ganó nomás Mesera. Lo tiene solito por la izquierda para dominar a Vitamina. Le va a pegar Kufre. El rebote Lombardi. Pedía mano. Sigue Kufre. Amaga Kufre. Le va a pegar Kufre. Otra vez el Lombardi. Ahora llegaron bajando en línea recta. Qué jugador distinto es Pablo Aymar. Barrido por Sanguinetti. Esta es la jugada anterior en la que pedían penal. Le va a pegar Kufre. Este es el bombazo de Kufre. La pelota rebota. No da la sensación de... ¡Metido en centro! Está solito en el lleno. ¡Hay como algo para explicar esto ahora! El pase de Sánchez es perfecto. A las espaldas de Lombardi. Ahí llega Mesera. Que cabecea. Yo creo al arco. Termina siendo casi un pase, ¿no? Para que entre Sába por el segundo palo. No llega el Colorado. Llega el Chacho Caudet. El gol de Pablo. Lo va a definir seguramente. ¡Qué golazo! Vamos Pesota. Ponete el pito en la boca y hacerlo sonar. Arranca el segundo tiempo en la plata. Está ganando River 3 a 0. Está en la cancha, ¿no? ¿Por quién ingresó? Fabio Fernández. Recuerda. Sanguinetti. La rosa. Aparece Cufre. Viene para el colorado Sába. Bien tirado a la izquierda. Me da la impresión que Sába va a ocupar la posición que tenía el Yagi, ¿no? Sí, vamos a ver. Hay falta de Lombardi sobre Gatti. Por eso el tiro libre será para Gimnasia. El primero en el segundo tiempo. Ya está llegando al área San Esteban. Ya está ubicado Alonso. Le va a pegar Mesera a M.M. Aquí está Marianito. En la barrera está solamente Pablito. Va a buscar la cabeza seguramente de Sába del Coco. Dale, M.M. Vamos. Aquí está Mesera y el centro. Venía careciendo Gatti. Arriba va Sába. Venía sacando Ángel. Viene completando. Muy bien Placente. Le cayó al topo Sanguinetti. Se la deja la rosa. La mete para que vaya trota. Sacaba medias trota. Le cayó a Mesera que va a meter otro centro más. El primer tiempo, no regula. Mirá cómo la robó Ángel. Y va Sabiola. Nacerá el cuarto de River acá. Y está Sabiola. Ángel, Ángel. Llega Aymar. Lo quiere hacer el colombiano. ¡Golazo! Impresionante del colombiano. En el área levanta el brazo pidiendo a Alonso. También el Coco San Esteban. La bajaba. Y le pegaba Vitamina. No la tocó. No la tocó. Está esperando Gatti. Lo están tomando Alonso. Zafó viene el uruguayo. Amarilla para Berizo. Lo estaba tomando Alonso. Anotamos. Ahí está tomando. No lo termina de soltar, ¿no? Lo quiere mucho. Amarradito será el vals, ¿no? Tocando ahora Gatti por la derecha. Placente que no puede evitar el centro. Y Trota que no se complica. Será para Gimnasia. Despegan del fondo el Coco San Esteban. También Cufré. Esperan Saba y Alonso. Se levanta el público de Gimnasia a pesar del 4 a 0. Mesera va a apuntar al corazón del área. Aquí está Mesera. Me había dicho el primer palo. Coudet. Placente. Otra vez MM. Se acomodó para la zurda. Jugaba para la rosa. El zurdazo del Jefe. Es imperfecto. Venía cabeceando Vitamina. La viene sacando Placente que está lesionado. Cavallo. El toque adentro. Llega Cufré. Saque de arco. ¡Viva! Amaga Saba. Se vino hacia adentro. Sigue Saba. No pudo ver. Iso habilita muy bien a Gat. Y el taco para Saba. ¡Qué golazo Saba! ¡El rebote en Jefe! Siempre una pierna. Pasó Zapata. Sigue Ángel. Le va a pegar a Ángel. Está solito el Chapulín. El gol del Chapulín. El Chapulín que se amaca. El Chapulín. ¡Ganó, muchachos! Ángel, Ángel, Ángel. El izquierdo administrativo anuncia que River ganó, gustó y goleó. Le hizo cuatro a Gimnasia. Dos de Ángel. Uno de Sabiola. Y otro de Pablito el Grande. Aymar.